Estos cuatro secretos, por favor, estos cuatro secretos, tomen nota, les va a encantar. Les van a encantar estos cuatro secretos, son espectaculares. Queremos que todos conozcamos un poco más, que todos veamos un poco más. ¿Por qué negociar es tan importante? Lo que estamos buscando es mejorar las relaciones. Cada uno de ustedes necesita, quieren ser más feliz. Más dinero no te va a dar la felicidad, te va a ayudar. Sí, totalmente de acuerdo. No digo que se pueda vivir feliz sin pagar las cuentas. Pero lo más importante es que estemos trabajando en cómo mejorar nuestra relación. Nosotros, el curso nuestro de preparación, la gente, lo discutimos. Hoy mandó un ejecutivo, un empresario, mandó un video espectacular. Tenemos ese networking secreto. Mandó un video espectacular de cómo llegas al éxito y cómo uno sube, sube, sube y cae. Cómo sube, sube, sube y cae. Espectacular el video. Pero ¿qué voy con esto? Es que la forma de subir, nadie sube de uno solo. Si vos pensás que vos estás subiendo vos solo, acordate, si querés ser feliz, estudia las relaciones. Mientras mejores relaciones tengas, más feliz vas a ser. No te olvides de eso. Eso es uno de los mejores mensajes que acá en el Instituto de Negociación te podemos dar. La gente no se hace feliz porque tiene más dinero. No se hace feliz porque tiene un auto nuevo. El auto nuevo te da un impulso de cuatro, seis, ocho semanas de felicidad. Pero después no es más nuevo. Una casa nueva te da un año de felicidad, dos años de felicidad. Pero después no es más nueva. Pero la buena relación con tu señora, con tu marido, con tus hijos, con tu socio, con la gente con la que trabajas, el entendimiento, eso, eso sí te va a dar felicidad. Y ahí estamos trabajando. Y vamos a ver, estos son puntos elevados, son algo de, son de la Universidad de Harvard. Esta es la escuela de leyes de la Universidad de Harvard. Hemos traído todo para traer, porque estos son los puntos más importantes que hay. El primero es crear valor, incorporar aspectos. Fíjate una cosa. Siempre, en toda negociación, vemos que la oportunidad de crear valor es fundamental. No, pero muchas veces no damos cuenta cómo el crear valor es una oportunidad que tenemos que ponerle prioridad. Y tenemos que ayudar a que la contraparte se dé cuenta y que ambos nos demos cuenta en eso. Cuando yo me estoy preparando, ¿cómo hago para crear valor? ¿Cómo haces para crear valor? Una de las hojas es esto. Hoy, hoy, en el curso de preparación discutimos por una hora cada una de estas preguntas. Voy a decir, ¿cómo vais? Eh, perdé cuidado, que todos tomamos nota y estamos discutiendo y lo hacemos cada seis semanas. Estamos, de nuevo, porque tenemos que incorporar otros aspectos, tenemos que ver, tenemos que ver las preferencias, tenemos que identificar. No es tan fácil como se cree cuando uno crea valor. Y si querés tener mejores relaciones, empieza a crear valor para esta otra persona ya. Empieza a crear valor. Busca cómo crear valor. ¿Cómo podés hacer eso? ¿Qué tenés que hacer? El punto número uno, acuérdense, ¿no? Uy, no se olviden, para los que están acá en YouTube, no se olviden, ya mismo les digo, suscríbanse. Si de alguna forma es, si de alguna forma nos quieren ayudar, es justamente esta. Que nos, que se suscriban al canal nuestro, que nos ayuden, que nos pongan cinco estrellas en Facebook. Ayúdennos a seguir creciendo, porque esto, ustedes saben, es totalmente gratis. Y ustedes se dan cuenta que es información del 2023. No es hace un año, no es, esto es Universidad de Harvard, 2023. Queremos que todos los hispanos, todos los hispanos nos merecemos lo mejor. Y la mejor forma es empezar a educarnos, empezar a entender, empezar a trabajar. El segundo punto, este es un punto interesantísimo que mucha gente no se da cuenta, es la asociación a largo plazo que tenemos que tener. Y vos fíjate lo que hace, Harvard hace todo un análisis, dice, los beneficios de la negociación son beneficios que los vamos a tener cuando las cosas son a largo plazo. Me va a beneficiar, pero suponete que yo quiero tener un beneficio a corto plazo. Y bueno, ¿qué es lo que dice? Una subasta. Si yo tengo varias personas, una subasta, la subasta, una opción, ¿viste? ¿Qué es lo que quiero? A ver, ¿quién quiere este celular? Lo subastamos, ¿quién me da? ¿Cuánto me da vos? ¿Cuánto me da vos? Es una subasta. Ahí estamos, ¿qué es lo que estamos consiguiendo? El precio, nada más. Pero el valor que tiene, que nosotros sepamos que a largo plazo siempre me va a traer más beneficios, más capitalización. Si trabajo en una negociación, si busco los beneficios de la contraparte, si busco que la contraparte satisfaga, ¿qué? Su dolor, su problema, el lujo, lo que quiera. Y pienso en la contraparte, me doy cuenta. Usted imagínense si Piqué hubiese pensado en Shakira, si hubiese pensado en los hijos, a largo plazo, ¿qué es lo que hizo? O sea, bragueta suelta, sí, tuvo una noche, cinco noches, diez noches de felicidad. Y ahora, entonces tenemos que pensar, a largo plazo siempre, siempre te va a ayudar el pensar así a largo plazo. La negociación, Harvard te lo dice, por eso, la felicidad está, la vamos a encontrar en dónde, en el largo plazo. A corto plazo, sí, bueno, todas las cosas que puede decir, puedo salir a mentir y decir, oh, Garmin me dio este reloj, puedo salir a mentir. Puedo manejar un auto y decir, oh, Renault me dio esto, puedo mentir. ¿Puedes callarte, por favor? No, 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 no comentemos más de eso. ¿A quién le interesa que tenga el caso? ¿A quién le interesa? Es uno de los grandes errores, la inmadurez de alguna gente. Es muy normal en los narcisistas. Son egocéntricos, son personas que no se dan cuenta, no tienen empatía. Entonces, trabajemos en eso, asóciense del gran beneficio que les va a dar en la vida, pensar a largo plazo, pensar a dos años, tres años, cinco años. Este es un tema interesantísimo, esto es nuevo, acuérdense, esto es 2023, es el secreto verso de la privacidad. Y yo quiero que ustedes piensen en lo que ustedes están haciendo, el tipo de negociación que estás haciendo. Un vendedor, ¿qué es lo que quiere? Que todo sea público, que no haya privacidad, ¿no? Que la privacidad no esté. Entonces, está empujando a que todo sea público, que no sea privado, que no sea secreto. Pero por otro lado, cuando estamos en una negociación, en una fusión, en una merge acquisition, estamos en eso. ¿Qué es lo que queremos? Que al contrario, que eso sea privado. ¿Por qué? Porque si yo lo hago muy público, la gente, ¿qué hace? Sale a buscar trabajo, no trabaja, no hace esto, no hace lo otro. Entonces, hay un elemento, ¿no? Hay un elemento de entender los secretos con la privacidad, con nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Cómo llevamos? ¿Cómo transpolamos esto? Nunca se olviden que es muy importante, depende de lo que yo quiera, es lo hago secreto o lo hago público. Hay gente que comete el error de hacer público a las cosas. O no fue un error para Piqué sacarse fotos, porque él se creía el gran macho, el gran, el, you know, el machismo tóxico. ¿No? Y fue un gran error y lo está pagando. Entonces, pensemos en eso, ¿cómo nosotros podemos cometer errores de ese tipo? No cometamos esos errores. Veamos, tengamos mucho cuidado en eso. Tengamos mucho cuidado en proteger. ¿Qué tipo de negociación estoy haciendo? ¿Qué me interesa que sea privado, que sea público, que sea secreto? Es algo que es nuevo y que lo estamos pensando y quiero que ustedes lo piensen. Quiero que la gente que está acá, en el Instituto de Negociación, que nos siguen, que se inscriben al canal nuestro, que nos siguen, que lo tengan en cuenta. Y otra cosa, no dejes que no te atrases. Viste cómo hay gente que se atrasa en sus impuestos, hay gente que se atrasa en sus pagos. No te atrases en la preparación para algo que te puede dar muchísimo beneficio. No te atrases en eso. Esos son los puntos más importantes que uno tiene que manejar en la vida.